porque si no, cuando enfocan van a para todos hola amigas bienvenidos señores, yo topo la luz ahí que está ahí, bueno señores lo mismo que en el video que ya vieron vamos a ver que sale hoy, en realidad ya estamos a mitad de cocción pero vamos a ver que sale con estas con ellas dos más un video con las visioneras señores bienvenidos a otro video vamos a ver lo que sale hoy como ya dije y ahí de fondo escucharán a Luisa que está a la a la Subchef Luis o a la Chef Luis que está, que me reemplaza o que también es mi camarógrafa aquí está la hermana Matos que le voy a enseñar un pequeño truco así que bueno como me cambio yo en los videos yo ya estoy cambiado pero bueno tiene que hacer aquí hay magia entonces la hermana Matos yo le voy a dar mis poderes mágicos de cocina para que ella pueda tener la chaqueta así también haciendo así así que ahí vamos wow ¿cómo quedó? ¡Esto va a trabajar! ¡Ah! pero falta algo ahí otro aplauso para el gorro ¡Ah! ¡Está bien! Bueno ahora sí está completa ahora sí está completa bueno vamos a ver con su compañera a ver si también le transfiero un poco de magia ¡Viva Palmer! ok hermana Palmer ahora le toca vamos ¡Clap him! ¡Wow! ahora sí ok señores nos toca hacer la masa miren acá está esto cocinándose ¡Uh! ¡Qué bonito! ese es el goulash ahí cocinándose voy a dejar el fuego al mínimo generalmente tarda una hora y media así que ¿por qué tengo gorro ahora? porque generalmente no me lo coloco porque vamos a hacer una masa este está bien no me lo puse cuando hicimos la masa de pizza pero necesitamos hacerlo ahora porque vamos a mezclar otros ingredientes entonces vamos a aquí bueno en realidad yo no voy a la hermana Matos me va a pesar aquí ¿cuánto? 400 gramos de harina ¡Oh! ustedes deben estar pensando ¿qué estamos haciendo acá con cauro? bueno tampoco sabemos y vamos a ver va a salir rico ¿400 gramos de harina? sí 400 gramos de harina vamos adentro y más que afuera ¿basta? tenemos 413 tenemos ¿no? 3.000 años más tarde ¡ah, está bueno! perfecto 407 y 408 de acá vamos a sacar unos videos alemanes conocidos como Spitzel capaz ustedes se han preguntado porque nosotras dos yo y hermana Palmer tenemos esas plaquitas acá ¿no? sí con nuestro nombre y la iglesia de Jesucristo abajo y es porque somos misioneras de la iglesia de Jesucristo y compartimos mensajes con las personas sobre cómo acercarse más a él hacemos servicios y estamos acá para ayudar a las personas y como misioneras ellas andan predicando el evangelio el evangelio restaurado de Jesucristo está mezclando huevos y a Karina yo vamos este vamos a cocinar compañera hermana Palmer sí nosotros salimos y hablar con todas las personas sí tenemos un mensaje que nos ayuda a saber cómo y comer felicidad y paz en esta vida chef ¿cómo conozco a las misioneras? ¿cómo conocí a las misioneras? ok bueno en realidad fueron dos misioneros que yo estaba trabajando yo era aquí lo que se llama un pepper boy o sea entregaba los diarios y entregaba los diarios en la ciudad y bueno y vi a dos hombres de saco y corbata y lo que más me llamó la atención fue esto que dice aquí esto y fíjense porque siempre hay gente que dice ah vos sos miembro vos sos cuando cuando uno dice soy miembro de la iglesia ¿a qué iglesia vas? a la que está en tal dirección ¿no? que dice ah sí son mormones fíjense lo que dice aquí no dice la iglesia de fíjense lo que está en mayúsculas Jesucristo porque es su iglesia de los santos de los últimos días nosotros somos los santos ellas son los santos la camarógrafa todos somos los santos de los últimos días y los que necesiten del amor de Cristo y ser felices en esta vida llámenlas a ellas ahora voy a poner nuestro número acá caso ustedes necesiten esperanza y vamos a volver a la cocina ¿no? seguro están emocionados para ver que te veo sí hay que hacerlas trabajar así hay que hacerlas trabajar ¿usted conoce la iglesia? sí ¿cómo? no la voy a conocer soy miembro de la iglesia desde hace 17 años que me bauticé así que estoy muy feliz porque Jesucristo me acompaña siempre y no me deja sola en las adversidades en las buenas en las malas siempre pero bueno uno tiene gozo cuando conoce al señor y lo sigue así que muestre todo lo que está diciendo bueno tenemos 400 gramos de harina tenemos 4 huevos aquí le puse pimienta la salsa la puse aquí tenemos 100 centímetros cúbicos de leche y 100 centímetros cúbicos de agua con gas o comúnmente como le decimos en Argentina soda por un lado mira es de Brasil pero usa bandera Argentina no yo yo amo Argentina eso también me encanta en USA ¿cuál es el próximo paso de la cocina ahora? el próximo paso bueno ahora tenemos que encender aquí y yo voy a poner los huevos turn around ok ¿estás miedo? no 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 con confianza con confianza con confianza y ahora ven a agregar los cuatro huevos y yo por último le agregué la soda pero la masa pero la masa no tiene que quedar homogénea tiene que quedar así con toda no es homogénea no queda lisa no queda firme sino que queda con esta textura chiclosa se le dice chiclosa porque es un chicle tiene que quedar así perfecto entonces eso ahora yo voy a agarrar una espátula y bueno y bueno hermana yo les pregunto mientras yo voy haciendo esto que le voy a agregar un poquito más de soda necesito tráiganme más soda ¿cuál es su pregunta chef? quiero preguntarle una cosa ¿qué sienten al servir a Cristo como discípulas de Cristo? me encanta esa pregunta y es una pregunta súper buena pienso que no hay mayor felicidad que poder conocer más quién es Jesucristo yo sé que usted que está viendo este video conoce ese nombre es casi imposible vivir hoy y no saber no escuchar como quién es Jesucristo pero es distinto de conocer Jesucristo de verdad saber que él nos conoce perfectamente yo puedo decir a la hermana como un montón de cosas difíciles pasar en mi vida yo sentí eso ella va a intentar entenderme pero ella nunca sentió yo que lo siento y Jesucristo sentió y está aquí para ayudarnos y es lindo saber que podemos ayudar personas a sentir lo mismo ser escuchadas y que hay tiempo para empezar otra vez nunca es tarde para cambiar usted Kaoru sentió que Jesucristo le ayudó en su vida sí mucho mucho porque generalmente o sea uno cuando yo estaba en ese tiempo de mi vida uno estaba abajoneado triste no se puede negar que uno estaba triste y la paz que da Cristo no la encontras en ningún lado es feliz y comer una comida rica nos hace felices ¿no, Chef? muy felices pero no es la misma felicidad que Jesucristo nos trae hay un montón de cosas en la tierra que nos hacen muy bien y eso es genial porque Dios nos ama y nos dio todas esas cosas acá pero hay una paz que es única que solo Él puede traernos y Jesucristo voy a aportar algo hermana ¿qué pasó hermana? no que los alimentos tenemos que agradecer cada día y también tener los alimentos que podemos degustarlos después para los cuales siempre los bendecimos le pedimos que Jesucristo los bendiga para que nos hagan bien a nuestros cuerpos y que podamos estar bien de salud sí eso es muy importante sí ¿qué pasa por ahí? ¿qué están haciendo? nada estoy tomando soda acá estoy tomando soda y estamos viendo la consistencia de esto que tiene que quedar bastante líquido entonces yo ya me voy dando le voy agregando un poquito más ahí estamos eso es lo que tiene que tener y así tiene que quedar o sea tiene que quedar líquido yo cuando paro acá esto tiene que hacer así ¿y por qué se pone soda en la masa? ¿por qué se pone? soda en la masa soda es porque las burbujas ayudan después cuando tiene el choque térmico en la cocción en la cocción se forman cosas y son un fideo los fideos van a ir cayendo así ahora les voy a mostrar un dispositivo genial para cocinar así que necesito que vayan poniendo este vayan preparando una olla ahora mi madre se las va a dar una olla con agua sal y vamos hay que hervirla y les voy a mostrar el dispositivo que utilizamos para hacer justamente esta cocción tiene un nombre muy especial se llama cocción a la tabla se llama cocción a la tabla ¿por qué se llama cocción a la tabla? ahora cuando le mostremos en el video van a ver ahora lo voy a buscar ahora van a saber por qué no te limpo de agua te limpo de agua te limpo de agua para prestar hola gente y bueno ustedes ya saben que Kaoru es de Venado Puerto y hemos hablado de que por medio de nuestro mensaje podemos encontrar mucha paz felicidad y hay un lugar muy especial aquí en Venado ¿no es verdad? varios podemos encontrar esa paz y Kaoru va a contarles sí en realidad hay muchos lugares donde podés muchos lugares de reuniones donde podés encontrar eso que decía la hermana Matos pero tienen que otra vez voy a dejar en la descripción del video y ahí el teléfono ustedes llámenlas si necesitan saber qué es lo que se siente esa paz esa felicidad y vamos a decir un montón de promesas que el que está ahí nos tiene para nosotros ¿verdad? sí entonces en Venado Tuerto por Junín y 25 de mayo cada domingo a las 10 y media tenemos una reunión muy especial y todos ustedes que están mirando están invitados para venir con nosotras vamos a estar allá va a tener como tienen cuatro amigos ya nosotras Kaoru Luisa y van a sentir esto que estamos hablando y nos encantaría conocerlos en persona vamos a ver estamos sirviendo agua ahí para los fideos alemanes y aquí en esta olla wow gracias ya quiere comer yo no tengo sueño tengo hambre voy a sacar la desatisfacción hambre hambre y mi madre bella ahí atrás eso suena bien la más linda gracias señores miren esto ¿cómo se llama esto? grater en su país no es para queso es no para cheese para fideos no existen pensando no existen bueno esto es para colocar eso por acá y va a salir por aquí abajo en forma de gotas y así se forman los fideos alemanes y ahí ya está enganchado entonces nosotros hacemos esto con el agua hirviendo vamos poniendo y cocinando así esto es cocinar a la tabla Kaoru cuéntenos más sobre ¿cómo fue que se sintió cuando empezó a escuchar los misioneros? ¿cómo fue todo? y al principio uno no entendía que era el libro el libro del mormón uno no conocía pero mi madre me había explicado que había leído una escritura en la biblia sobre que había un librito sellado y también sobre una escritura que Jesús propio decía sobre hablaba sobre ovejas que tiene en otro redil y que también oirán mi voz y me verán y oirán mi voz entonces esas ovejas eran las tribus o las civilizaciones que estaban en este continente en América entonces como nos está diciendo nosotros tenemos un libro que se llama el libro de mormón algunas personas piensan que no creemos en la biblia lo que no es verdad porque sabemos que la biblia cuenta la historia de los pueblos en el oriente en Europa en Jerusalén y cuando Jesús nació su vida los hechos de los apóstoles pero sabemos que también hay personas acá en las Américas en este tiempo y Dios no ama un pueblo más que el otro y Él también nos dio la oportunidad de conocer la historia de estos antepasados que tenemos en las Américas y este que cuenta el libro de mormón es un segundo testamento de Jesucristo ¿no hermana? ¡Sí! Me encanta este libro porque este libro contiene muchas historias como el de Jesucristo ayuda a las personas en sus inflexiones y vidas ¡Sí! Este libro nos ayuda a conocer nuestro Salvador por medio de otros profetas y otras historias porque es en otra parte del mundo tenemos todo el conocimiento de lo que pasó aquí en la tierra y cómo seguir Jesucristo este libro me ha ayudado mucho ¿y usted hermana? Me encanta porque cada vez que me siento triste este libro me ayuda y este libro es un libro de esperanza y consuelo ¡Sí! Es un libro de respuesta es un tesoro que tenemos ¿Puedo agregar algo también? Sí a través del libro de Mormón la iglesia como se llama es la iglesia de Jesucristo que Jesucristo especialmente pidió que le pusieran su nombre es la única que lleva su nombre y los santos de los últimos días somos todos los miembros de la iglesia o los que quieren llegar a bautizarse a arrepentirse o bautizarse en esta iglesia y este y santos de los últimos días este podemos ser todos todos los que quieren cambiar llevar una vida mejor entonces es la preparación que nosotros podemos es la preparación que nosotros podemos tener para ser salvos para llegar a ser un ejemplo como fue Jesucristo así que por eso les pediría a toda la gente que no lo conoce que no se lo critique que intenten leerlo pero siempre pidiéndolo a Dios con un corazón humilde que les haga revelar a través del Espíritu Santo se dice con un espíritu quebrantado con un corazón conflicto y con humildad de corazón para ver si las cosas que va a leer son verdaderas y el Espíritu Santo se los hace saber gracias hermana gracias por compartir que lindo testimonio me encanta y bueno acá está el libro este es el libro de mormón que hemos hablado y si usted también quiere una copia de este libro quiere sentir todo este gozo que hemos sentido envíenos un mensaje y podemos conseguirle uno gratis y llevarle va a ser muy especial listo si, si ahí está y ahora unas gotitas de limón un poquito de agua y tiene que quedar como una hay que mezclar eso y hay que agregarle agua eso lo voy a hacer yo hay que usar las cremas para los fideos ahora, ¿no? crema agria crema agria en realidad no va va entre los fideos y los y el goulash que el goulash está cada vez más tierno se siempre dice con leche y harina crema de leche no así harina la crema agria no crema agria crema blanca uuuh querido eso esta textura tiene que quedar ni tan aguado ni tan líquido perfecto ¿y cuál es la parte 2 ahora? ¿qué hacemos? ahora pruebe ahora sí ahora sí y ahora viene el hot soup ¿qué hace? pasta 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 comida 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 los misioneros los misioneros también tienen mucha hambre siempre siempre tenemos hambre guarda con las manijas de este lado porque si no queda en la manija más más un poquito más queda en la manija ahí está ahí está ahí está ahí está una eternidad más tarde bueno vamos a ver el resultado miren esos videos como salieron pusimos un poquito de aceite y sal después estamos acá con ¿cómo se llama eso ahora? goulash goulash listo goulash y ahora vamos con la crema y montar los platos este es su plato gracias gracias cuando terminas el caos va a cocinar bueno Luchi a ver a probar vamos a ver yo voy a probar los spatzel spatzel y el goulash es exquisito una manteca probar a ver a ver muy bueno muy bueno me encanta me encanta y si si el chef no prueba su propia cocina también el pan veamos rica ok señores yo ha sido todo por ahora y como dije en el otro video también suscríbanse denle like y si quieren información sobre las hermanas ya saben abren con nosotras vamos a esperar su mensaje vamos a aprender juntos así que bueno señores nos vemos en el nos vemos en el próximo video y yo estoy aquí porque ustedes están allí las hermanas mi madre y yo les decimos chao chao ajedan las personas a sentir este amor de Jesucristo no es Bruno si hace cuánto tiempo que conoces las misioneras no es Bruno no si y como misionera ella aparte de hacer el servicio son discípulas de Cristo así que ¿eh? a ver a ver la cara es que la camarona no me tiene que enfocar las cosas son difíciles tenemos un montón de problemas pero como Bruno ya sabe ¿no? siempre con Jesucristo podemos ser más felices hijo Bruno ¡oh! y los que necesitan del amor de Cristo y ser felices en esta vida llámenlas a ellas y sí acá Bruno va a poner nuestro número acá Bruno Kaoru el chef Kaoru este domingo a las 10 y media de la mañana tenemos una super reunión en Bernardo Tuerto ustedes en Bernardo Tuerto tienen que venir con nosotros ¿no Bruno? Kaoru Bruno conteme más chaf so eh sister hippo sister hippo sister hippo hermano hippo sister hiccups sister hiccups hermano hippo 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 chau chau muchas gracias gracias por seguirnos por mirarnos por amarnos por la comida por la comida por todo tanto tiempo y lo comimos entonces chau frugal chau m chau chau